Buenas tardes, buenas tardes mis amigos, mis seguidores, me encuentro aquí al pie de este cerro, de esta cuesta mis amigos, aquí vamos a empezar a agarrar la cuesta Cabeza de Venado, había sacado un videito por ahí mis amigos, arriba de la cuesta, divisando hacia abajo, y ahorita les quiero narrar un poquito de esta cuesta, como es que es, y en que parte nos hayamos ubicados, acá subiendo a la sierra de Chihuahua mis amigos, ahí vamos a ir grabando y narrando un poco lo que conocemos de acá de esta cuesta, para hacerles más preciso, es una de las carreteras más peligrosas aquí de México mis amigos, quiero llevarles esta grabación para que se den cuenta, como es que vamos empezando a subir la Cabeza de Venado, o cuesta Cabeza de Venado, irles platicando por ahí mis amigos, y ir avanzando, esta carretera tiene mucha historia, quiero llevárselas a todo México, a todo el mundo que vea estos videos mis amigos, para que se den cuenta que tenemos carreteras peligrosas, acá en nuestras sierras, de acá de Chihuahua, esta parte donde vamos nosotros ahorita, con ese destino, venimos saliendo, salimos de Parra Chihuahua, y nos encontramos en el tramo, que es, la cuesta Cabeza de Venado mis amigos, allí les voy llevando paso a paso, la carretera, las curvas tan peligrosas, ahorita estamos empezando, a agarrar la cuesta, entonces aquí hay mucha historia mis amigos, porque nos ha tocado ver, que la cuesta es tan larga, tan, tan de, de como les quiero decir, tan inclinada, con una inclinación, pues demasiada, porque se calientan las balatas de los vehículos, de los camioneros, y tienen que pararse, tienen que pararse, para enfriar las balatas, enfriar sus, sus frenos, para poder seguir adelante mis amigos, o, esto se ha visto, durante tiempo de calor, que hace más calor, se pasa eso, aquí en esta cuesta mis amigos, allí están los camioneros, que a veces hacen receso, por, la bajada tan pendiente, que tenemos mis amigos, y el caminito, pues bastante malo, en mala situación, acá por la sierra de los otros, también llevarles, por allí, a las autoridades, un, recordatorio, de como están las carreteras, ellos ni cuenta se darán, pero mire, tenemos carreteras medio malas, por acá, donde, estamos nosotros avanzando, ahorita nos encontramos, en este punto, que es, la cuesta, cabeza de venado, mis amigos, empezando a subir la cuesta, les voy a llevar, partes allí, de parte, parte, grabando, para, irles, haciendo ver, como es, solo, es la subida, esta, de cuesta, cabeza, de venado, pausa, mis amigos, seguimos avanzando, aquí, en este momento, vamos pasando, por aquí, por este punto, que se llama, mesita, será un comedor, un restaurante, que había anteriormente, por aquí, en este punto, nos encontramos, ahorita, para la gente, que ya conoce, y ha pasado, por estos puntos, aquí vamos, mis amigos, hay, por allí, un ojito de agua, un nacimiento de agua, aquí abajito, yo he estado, por allí, en ese nacimiento de agua, y este cerro, ahí, tiene ese nacimiento de agua, y es como, está un pueblito, allí, hacia abajo, mis amigos, aquí vamos, avanzando, con lo que es, la cuesta, cabeza, de venado, ahorita, vamos, a la mitad, del, del, trayecto, apenas, mis amigos, ahorita, vamos a agarrar, lo que es, la mera cuesta, lo que es, la mera cuesta, y quiero llevarle, la grabación, por allí, para que se den cuenta, cómo está, dependiente, por allí, la carretera, cómo es que, que bajan, los vehículos, y lo que ha pasado, de la historia, que uno conoce, poco, por aquí, quiero narrarles, un poquito, mis amigos, por lo pronto, aquí vamos, ya, subiendo, a las mesitas, que le nombran, aquí, esto se llama, las mesitas, mis amigos, seguimos, seguimos, al pendiente, mis amigos, mis amigos, ahí encontramos, a los troqueros, por ahí, los treneros, que nos conocen, ahí, nos hacen la señal, con la luz, que por ahí, van bien, que todo va bien, de todas maneras, nosotros, vamos al tanto, si hay alguien, detenido, por ahí, a mí, me gusta, pararme, echarle la mano, a quien sea, camionero, trocas, camionetas, a quien sea, pararme, echarme la mano, a ver, qué se ofrece, a ver, cómo está, por ahí, bueno, mis amigos, aquí, vamos, grabando, y una de las partes, también, muy fuertes, aquí, en esta subida, viene siendo, este punto, ahí, se puede ver, se puede ver, la iglesia, parroquia, o cómo les sé decir, donde, la gente, ha llegado, a, a tener, accidentes, por ahí, mis amigos, sí, mis amigos, quiero llevarles, por ahí, una parte, de que, lo que es aquí, una capillita, que han puesto, algunas familias, ahorita, pues, no tiene ningún santo, pero está la capillita, en, en memoria, de tanta gente, que ha tenido accidentes, aquí, en este faldeo, mis amigos, aquí, les voy a mostrar, un poquito, no más, nada más, para que se den cuenta, ahí está, el edificio, las cejas, donde han volado, los muebles, para abajo, no se ven, por ahí, piezas, de otros lados, se ven las piezas, de los muebles, vehículos, los que se han, volcado, aquí, para abajo, entonces, quiero llevarles, un poquito, la cámara, para que se den cuenta, de la magnitud, de este, de estos cerros, tan altos, ahorita, ya tiene, muro, de contención, por aquí, y ya, no es tanto, el peligro, porque ya, ya retiene, los muebles, los ha detenido, esta curvita, siempre, se ha nombrado, la más peligrosa, del camino, porque se trae, el mueble, de, de la curva, se lo, se lo lleva a la curva, y es cuando, se han volteado, y se han ido, aquí, para abajo, mis amigos, llevarles, este recuerdo, a mucha gente, y para que la gente, esté enterada, que hay que tener cuidado, en estas carreteras, tan peligrosas, aquí, les voy a ir pasando, mis amigos, y narrando, lo que es, esta, esta carretera, de que es la cuesta, cabeza de venado, mis amigos, a ver, cómo se les hace, este video, seguimos avanzando, mis amigos, si, mis amigos, mire, seguimos avanzando, seguimos avanzando, y ahí pueden ver ustedes, lo que son los parqueaderos, de, o, cómo se le nombra aquí, a los lados de la carretera, a los descansos, para los muebles, a veces va la gente, los muebles se calientan, y tienen sus estacionamientos, por allí, sus libramientos, libraderos, o, cómo se les puede nombrar, libraderos, más bien, donde están, las partes, donde se pueden, eh, hacer a un lado, del camino, los muebles, mire, por allí, señalando ese, libradero, y ahí viene la gente, ahí viene la gente, bajando, mire, muy traficada, la carretera, esta de, esta es la cuesta, cabeza de venado, mis amigos, y aquí les decía, las curvas, las curvas son tan cerradas, allí las van a poder ver, apreciar, que los trailers, cuando se encuentran, dos en esta misma zona, tienen que esperarse, a que pase uno, para seguir el otro, eh, si no, no cabrían en las curvas, porque están muy cerradas, mis amigos, y muy peligroso, porque a veces, no hay muro de contención, en estos casos, puedo señalarles aquí, que no hay muro de contención, y son carreteras, muy peligrosas, mis amigos, creo yo, que dentro de México, son de las más peligrosas, que tenemos, aquí en esta parte, mis amigos, aquí en estas curvas, de la, cuesta, cabeza de venado, es una de las partes, con mucho peligro, mucho riesgo, ha habido muchos accidentes, mis amigos, ha habido camiones, que me ha tocado ver, que se prenden, se incendian, porque vienen desde arriba, que con el freno, puesto, usando siempre el freno, por el exceso, de, de la cuesta, tan empinada, que hay, entonces, se prenden los camiones, y me ha tocado, presenciar, que hasta los camiones, se han quemado, o se han prendido, al menos, los, lo que son, las diferenciales, donde las balatas, van calientes, mis amigos, mucha gente, se le calienta los muebles, porque la subida, está muy, doblada, está muy, a pique, la subida, mis amigos, ahí les vamos, a seguir llevando, a ver, como se les hace, la cuesta, cabeza de venado, por aquí, lo que es, allí van a ver, ustedes, que la carretera, se ve, y se alcanza, a ver, se puede ver, donde da vuelta, por aquí, por abajito, la carretera, mis amigos, ahí, ahí le vamos avanzando, le vamos llevando, como es el, procedimiento, amigos, aquí vamos avanzando, ya vamos, acabando de subir, la cuesta, cabeza de venado, y ahí pueden ver, ustedes, de cerro a cerro, como se ven, los paisajes, mire, que bonito, paisaje, por ahí, y acá, nos vamos a encontrar, una ambulancia, ahí está, alguien, parado, hay que, tratar de, poner, intermitentes, porque aquí, la carretera, es peligrosa, y hay que ir viendo, que se ofrece, con la gente, por aquí, en estos momentos, ya vamos a llegar, arriba, de la cuesta, cabeza de venado, mis amigos, ánima, échale, échale, síganle grabando, por ahí, nos encontramos, a la altura, del santito, el santo niño, de Atocha, aquí en la subida, de cabeza de venado, mis amigos, aquí vamos ya, cerrando, la subida, acabando de subir, no crea que hicimos, tan poquito, hicimos más de media hora, para, no más que la grabación, la fui haciendo, en pauses, poco a poco, no crea que, no crea que fue corrido, entonces, mire, aquí viene, toda la gente, del bienestar, la gente, del gobierno federal, prestando los servicios, acá por las sierras, de Chihuahua, vea cuánto movimiento, en esta carretera, en esta cuesta, cabeza de venado, para llevarle, un recuerdo, a todos mis amigos, a toda la gente, que ve mis videos, esto es la cuesta, cabeza de venado, ubicado, en el municipio, de Vallesa, Chihuahua, mis amigos, acá en la sierra, vean los pinos, vean la espinada, ya me puse alegre, me puse contento, porque ya estoy, en mi tierra, acá de la sierra, en la sierra de Chihuahua, pero ya es sierra, mis amigos, ánimo, a toda la gente, a todos mis seguidores, un saludo, saludos y bendiciones, que estén muy bien todos, echenle ganas a la vida, y estamos pendientes, por aquí, voy a echar una descansada, mis amigos, si mis amigos, esta es la cuesta, cabeza de venado, ahorita ya estamos ubicados, cerca del vergel, Chihuahua, estamos aquí, arriba de la cuesta, cabeza de venado, para la gente, que ya conoce, estos puntos, aquí ya vamos a agarrarlo, parejo, ya más, más plano, a la carretera, por aquí estamos ubicados, ya se va, voy a cerrar el video, mis amigos, mandándoles un saludo, y miren, ya está la parte de la sierra, aquí están los pinos, los pinos en Yelmani, aquí en la sierra de Chihuahua, mis amigos, oiga, como cantan los pájaros, otro mundo, mis amigos, ko, a la chihuahua, la chihuahua, la chihuahua, como cantan los pájaros, Gracias.